¿Comenzamos? Sí, comenzamos. Hola, buenas tardes a todas las personas que se están conectando al canal de YouTube del Museo Regional de Aysén. También estamos siendo transmitidos a través de nuestra fanpage, Museo Regional de Aysén. Mi nombre es Ángela Morales Márquez, soy funcionaria del museo, y detrás de cámaras también está acompañándome Daniel González para conversar esta tarde junto a dos amigos del museo ya, que son Francisco García Huidobro y Sergio Araneda. Ambos son arquitectos y académicos de la Universidad Finisterra, con quienes el año pasado particularmente empezamos a tener un acercamiento de parte de ellos, para contarles un poco la historia, donde nos contaron de un trabajo de investigación que venían desarrollando ya hace bastante tiempo, que era sobre el faro rapper en la península de Taitao. Este es el tema que hace entonces el nombre a la conversación que vamos a tener hoy día, a la charla que Francisco y Sergio prepararon. Bueno, a partir de todas estas conversaciones surgió la posibilidad de firmar un convenio de colaboración entre la Facultad de Arquitectura de la Universidad y el Museo Regional de Aysén, y también empezar a vislumbrar algunas líneas de trabajo con respecto al tema que también estaba desarrollando Sergio con Francisco. Bueno, las cosas cambiaron, como para todo cierto, a principio de marzo ya no nos pudimos reunir, pero surgió la posibilidad de poder hacer esta actividad, que es la primera que nosotros hacemos en conjunto, para ya ir proyectando este tema. que en particular como museo nos tuvo, en principio cuando trabajamos en la construcción del guión del museo, de nuestra exposición permanente principal, bastante interesados por lo épico, por lo desconocido, por lo increíble de la historia de la construcción de este faro. Así que yo no les voy a quitar más tiempo en esta presentación, voy a dejar con ustedes a Sergio y a Francisco, contarles que más o menos hay un tiempo de, una vez finalizada la exposición de los académicos, vamos a dar espacio a preguntas que vamos a estar leyendo tanto en YouTube como en nuestra fanpage del Museo Regional de Aysén. ¿Ya? Así que, bienvenidos Francisco, bienvenido Sergio, le dejo la palabra a ustedes para que podamos iniciar esta conversación. Gracias Ángela, muchísimas gracias. Saludo a todas las personas que nos están mirando. Para nosotros es muy significativo presentar este trabajo acá, es primera vez que lo mostramos, el trabajo, es un trabajo que lleva, diría, bastantes años, formalmente, es un trabajo que llevamos desarrollando con las universidades del año 2017, pero la verdad, y lo cierto es que este trabajo empieza bastante antes con un interés personal que tuvimos con Francisco en algún minuto, que este faro apareció en el horizonte hace muchos años atrás, en una conversación precisamente en Coyay, que con lo que era en ese tiempo un director de arquitectura, del MOC de Aysén, que me habló de una línea, de una línea de tren que había en la península de Aysén. Y hoy día vamos a presentar un trabajo que creemos bien importante, porque la verdad que hemos hecho un levantamiento de información bien acabado. Hemos abierto todas las ventanas que se nos han dado en busca de información importante, de documentos de época, de personas que hoy día son guardianas de testimonios importantes, como por ejemplo la señora Carmen Selaide, que sé que no está viendo. Y también de una inquietud que nos surgió al levantar la información que fue armar una expedición para el lugar, porque era imposible contar la historia sin tener la dimensión territorial de lo que el raro significa en términos de paisaje geográfico. Ángela, tal como señala Sergio, también un poco desde la perspectiva de lo que nos une a través del trabajo universitario, esta investigación cuando pasa la etapa de lo personal, de las ambiciones personales y se transforma en una investigación académica, contamos con el apoyo de la dirección de la escuela y todo este marco que tú mencionaste también de relación ya más formal con el museo, entre la Escuela de Arquitectura y con el Museo Regional Gancén, en un contexto donde la escuela también se, en años donde la escuela, en el 2017, en el 2017, donde la escuela hizo una revisión profunda también de su plan de estudio en relación a las oportunidades de proyectos que podrían existir en Patagonia y entender la Patagonia también como una unidad territorial que permitía desplegar también la enseñanza de la arquitectura. En todo ese contexto, entonces, con Sergio formaliza este trabajo y lo que va a ser la presentación de hoy el día es tan solo una parte de esta investigación, pero una parte muy valiosa para la comunidad que está mirando también a nivel regional, que descubre, como tú decías, esta narrativa épica que fue grabado ya hace un siglo por George Slayton. Así que eso es desde mi parte. Perfecto, comenzamos entonces. Comenzamos. Hay una primera idea, que es una lámina que viene ahora, ¿no es cierto?, que en cuanto a subrayar la península está dictada como una frontera. Esta es una idea que está desarrollada por muchos autores, y yo creo que más que una idea es un hecho geográfico, ¿verdad? Es una pieza geográfica que rompe el sistema de canales interiores y que separa el sistema archipiélago norte, el de Chono de Huerteca, con el del sur, que es el archipiélago magallánico. Dentro de los antecedentes y geografías que uno puede encontrar y hacer referencia existen muchos estudios, estudios y investigaciones con respecto a Taitao, como una frontera, como un territorio de límite. Desde el punto de vista etnológico podríamos desarrollar, por ejemplo, que hacia el norte se desarrolla toda la cultura de los Chonos, ¿verdad?, y hacia el sur. Toda la cultura de los Cahuéscar. Desde el punto de vista de las exploraciones, de los criterios navegantes de esta zona y de las navegaciones, por ejemplo, de la colonia, siempre aparece detectado como una pieza, que es la que está indicada con una línea ahí en el mapa, como una pieza difícil de sortear, por cuanto obliga a la pérdida del resguardo, ¿no es cierto?, de los canales interiores, en cuanto a la navegación, y obliga a cualquier navegación por mar a exponerse al mar Pacífico y a los vientos furiosos, los cuarenta rugientes, ¿no es cierto?, de la navegación histórica, que ofrece este tipo de lugares en latitud entre cuarenta y cincuenta, específicamente en la pérdida del sur de Taitao casi latitud 47 sur. Dentro de estos estudios cartográficos que hicimos hay dos que nos parecen fundamentales. El que estamos viendo en este minuto corresponde al de las expediciones inglesas, que se desarrollaron y que terminaron en 1953, y que se desarrollan en base a dos cuadros cartográficos bien específicos. El primero, el que desarrolla Parker King, en la primera cartografía que después se complementan, en la primera que vimos, ¿verdad?, y que la expedición inglesa venía desarrollando las cartografías desde el estrecho de Magallanes, más bien dicho desde el canal de Beagle, ¿no es cierto?, el descubrimiento del canal de Beagle, subiendo de sur a norte, y esta cartografía termina en su frontera al límite norte, en la península de Taitao, específicamente en el Cabo Rappet, denominación topológica que depone Parker King en esta exploración, finalizando, por razones, digamos, por las razones de la viera de salir a mal abierto, una primera cartografía base, es decir, aparece el Cabo Rappet, la península de Taitao, en esta cartografía como una frontera norte. Siguiente. El segundo tramo de la cartografía es la que desarrolla Robert Fitzroy, que esta vez viniendo desde Chiloé, navega hacia el sur, levantando las costas, y su límite de exploración es nuevamente el Cabo Rappet, como frontera específica del desarrollo de esta cartografía, es decir, esta cartografía inglesa que se desarrolla por partes, comprende que después se complementan entre ellas y tienen como el émbolo, como la rodilla del cuerpo de la cartografía, la península de Taitao como límite, ¿no es cierto?, de este resguardo, de este mar que podía dar cierto nivel cartográfico en cuanto a tiempo, en cuanto a ventanas de buen clima y en cuanto a mares más cubiertos. La península de Taitao en este caso se representa como un límite claro de las expediciones inglesas, ¿no es cierto?, las más importantes hasta ese siglo de los levantamientos. Siguiente. Por último, una segunda carta que a nosotros nos parece relevante, es la que prosigue, ¿no es cierto?, al trabajo de Parker King y probablemente la exploración de Hudson también, que es la que declara o la que demanda la Armada de Chile a través de Enrique Simpson. El mandato de Enrique Simpson que le da la Armada a Enrique Simpson el año entre 1870 y 1873, bien claro, o sea, a Enrique Simpson se le pide buscar una navegación interior, hasta antes de esto todavía sugerida incluso por las cartas inglesas, que conectaran el canal Moraleda Norte con el canal Messier Sur. Las últimas páginas de la expedición y del libro de Simpson son claras, él descarta de plano la conexión interior de los canales e incluso pone de manifiesto que ya es un hecho que cualquier navegación que quisiera conectar o desarrollarse a través de los canales patagónicos hacia el sur o hacia el norte tenía que asociar la península de Taquistado. Tanto ese detalle que Simpson se detiene incluso hace algunos levantamientos, en la imagen de la derecha hay un zoom del levantamiento que está al final de la cartografía, abajo a la derecha, donde precisamente se hace un levantamiento de fachada de lo que es la península Tres Montes, en la punta de la península de Taquistado. Siguiente. Desde la navegación, el paisaje geográfico de esta unidad territorial, que es la costa de Taquistado, está constituido fundamentalmente por la presencia de la cordillera de Los Sánchez. Tal como refiere el levantamiento de Simpson, que explicaba Sergio, este se visualiza como un horizonte, una pared inmensa, la que genera una rompiente costera, bastante abrupta, en la línea de hundimiento de esta cordillera hacia la profundidad del mar. Hay que considerar que las dinámicas climáticas modelan el paisaje y en ese sentido las huellas de la erosión de los vientos, de los fuertes vientos rugientes que describe Sergio, del oleaje que conlleva el viento, y la lluvia permanente y bastante frecuente de la zona, han generado formas bastante singulares. Estas formaciones han sido descritas durante siglos por todos los navegantes que han visitado la costa de Isén y han sido registradas como una suerte de postales. Son imágenes que hoy forman parte del imaginario de la Trapananda, como un territorio de difícil acceso y por lo mismo también de un conocimiento muy lento. La península de Taquistado se adentra hacia el mar austral y desde la perspectiva de la navegación causa un impacto. ¿Por qué ese impacto? Porque obliga a salir del abrigo de los canales hacia el mar abierto, como explicaba Sergio en la cartografía. En ese sentido, las vías ráfagas de los vientos rugientes se han reconocido desde el siglo XV y estas ráfagas golpean en dirección oeste, es decir, contra el continente, y esa condición sumada a la persistente neblina, el mar patiente, y otros elementos dominantes que hacen muy compleja la navegación. En la azotada costa de Taquistado es como la neblina que asciende por las selvas frías, que trepan la aldadera, revistiendo de una belleza bastante particular al paisaje, a ratos desolados, a ratos misteriosos, ¿cierto? Que muestra en su conformación vegetal las huellas del viento. A través de las escarpadas laderas llenas de árboles también se puede ver cómo la neblina escurre, ¿cierto? Y va dejando a la vista estas arboleas que están peinadas por el viento en la costa pacífica. En la dinámica climática que describí se explica en la navegación la importancia de este punto frontera como una luz de un faro suspendida en el paisaje. Esta luz da aviso a la lejanía, a la navegación, de la necesidad de generar una maniobra que aleje de la costa. Es decir, es un aviso que distancia de esta cordillera para evitar el impacto contra la misma y con eso da el paso a abrirse hacia el Pacífico en el Mar del Sur. Entonces nos surge una pregunta, esta imagen nos plantea una pregunta. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es esa luz? ¿Y por qué está ahí? Esta imagen es bien demostrativa de lo que estamos hablando. Digamos, una imagen más reciente, una imagen de las señaléticas actuales y que son las líneas de lo que es hoy día de lo que era antes y lo que es hoy día la navegación por los canales de la Patagonia Occidental. Y se explica en esa línea curva, ¿no es cierto?, esa salida a mar abierto que propone y obliga a la península de Histado como una figura que irrumpe, ¿no es cierto?, y que divide los canales desde un arrojo del continente hacia el poniente. Siguiente. Es bien importante y esta imagen es una hipografía nuestra de elaboración propia que contiene varios elementos que quiero que se entiendan en cuanto a un contexto histórico donde estamos situados. Al final del siglo XIX la navegación a la Pora era un hecho importante entre Europa y las costas pacíficas de América. El recorrido de muchos barcos prefería muchas veces aventurarse al Cabo de Honno por cuanto atravesar la angostura del Estrecho Magallanes era bastante peligroso porque si bien el Estrecho Magallanes procura un abrigo y procura un entre, su angostura son también muy peligrosas por las corrientes que se desarrollan en el cruce interoceánico. En esta circunstancia ha sumado lo cierto al litigio de Chile-Argentina en 1881 es que aparece por parte del Estado el interés de asegurar la navegación en el extremo sur ya de Chile, ¿verdad? Post litigio con Argentina. Es aquí donde aparece la figura de George Slyke una figura relevante en la investigación y relevante en todo el desarrollo de la Patagonia ingeniero mecánico en faro de origen escocés a quien se contrata con un mandato bien claro el estudio de la factibilidad de construir un faro en el islote evangelista el islote evangelista es un islote bastante retirado muy pacato de latitud muy sur que está frente a la boca occidental pacífica del Estrecho Magallanes el mandato que se le dio a Slyke era procurar asegurar la acometida viniendo del norte para encontrar el Estrecho Magallanes la experiencia que tenía Slyke de familia de Farero escocesa y que él llega con 32 años a Chile y se queda desarrollando 22 años más digamos desarrollando el plan de faros de la Patagonia es que él elabora un plan completo es decir él se da cuenta que el faro evangelista es comunidad individual e insuficiente y así como desde 1896 que se inaugura evangelista prosigue con el desarrollo completo de la iluminación con 7 faros más en realidad con 6 faros más en el lado norte del Estrecho Magallanes una vez iluminado el sur para Slyke es importante iluminar el norte de la Patagonia y así como después en 1907 aparece el faro Guafo al sur en la isla Guafo al sur de Chiloé lo importante de esta estrategia es que se iluminan las dos puertas por decirlo así de la Patagonia y queda en la oscuridad de todo un territorio el territorio de la Patagonia profunda o el territorio de Aysén revisando los informes de la época se da cuenta que George Slyke hace muchas veces el recorrido tanto en la operatoria de los faros como en la construcción de este plan de faros en las obras que son además obras que recurren y requieren muchísimo tiempo de operación por las dificultades que estas tienen entonces es ahí donde aparece la primera señal de un faro en rave George Slyke constata en el transcurso de estas obras que constata y evidencia que la navegación por Taitao de esa mar afuera es peligrosa y es un hito en la navegación de los canales y es por eso que hace dentro del cuadro de faros que se están desarrollando en Magallanes y en la provincia de Chiloé en medio de esta expedición hace una parada en Rapper del año 1900 siguiente donde él procura hacer una expedición especial repito dentro del plan de faros de Magallanes y de Guasco entre esas expediciones slide fotografía y hace una exploración específica desde mar y varios días con unos hacheros chilotes abriendo una senda para llegar desde el mar interior de la península de Taitao hasta el Cabo Rapper para tener en mente un posible proyecto que se desarrolla la mano adelante de un faro puesto en la punta de la península de Taitao siguiente esta foto es una foto o sea no probablemente es derechamente la primera fotografía es una foto de George Slyde del año 1900 aproximadamente donde podemos entender que George Slyde se separó ¿no es cierto? en 1900 entre 1900 y 1908 se paró en este lugar fotografiando el eje donde más años donde años después en 1914 el faro se pusiera en marcha siguiente después de esa primera senda abierta por Slyde en el 1900 pasaron ocho años para que un ingeniero llamado Enrique Dupois fuese mandado por la Armada de Chile para ahora sí elaborar un levantamiento y un informe técnico que desarrollara la idea y factibilidad concreta de desarrollar de levantar un faro en la punta del cabo rápido Enrique Dupois descarta de plano que el faro se puede constituir y construir desde la costa pacífica y finalmente reenlaza y subraya el mismo trayecto que había hecho George Slyde es decir dar la vuelta por Taitado hacia el sur albergarse por el seno Hopner entrar desde oriente a un portesuelo que es el mismo portesuelo que Simpson describe y dibuja en la cartografía tenemos un problema y parece con Sergio sí está interrumpida la señal con intermitencia la señal de Sergio vamos a darle un segundo para retomar nuevamente Sergio nos escucha ¿Puede seguir Francisco mientras tanto Sergio ¿sí? Sergio sí yo retomo acá como estaba narrando Sergio el plano corresponde al dibujo que hace con la intención de evaluar la estrategia en terreno el plano que hace el ingeniero Ducuá ¿cierto? como veremos en la siguiente imagen tiene un detalle en esta en esta en esta ahí parece que entró conexión Sergio ¿nos escucha? Sí ¿ustedes me escuchan a mí? Sí perfecto Ah bueno voy a retomar aquí lo de Francisco que claro que efectivamente aquí ya es un informe que declara los estudios de ingeniería para desarrollar el Cabo Rappet el Faro en Cabo Rappet y aquí Enrique Ducuá está 14 días dos semanas y algunos días desarrollando levantando cartografiando dibujando lo que significa la el el arribo desde Bahía Silay esta vez la primera vez que aparece el nombre de Bahía Silay y a propósito de los planos de los estudios de Enrique Ducuá a propósito de continuar la senda ocho años antes descrita por George Light en su primer informe y contempla el proyecto o sea el proyecto de llegar a Rappet con la factibilidad de construirlo ¿qué significa este proyecto? Significa un muelle de desembarco una una senda de penetración por un bosque de baja altura en cuanto a topografía pero muy denso en cuanto a digamos a sustento y estratos ecológicos para luego llegar a esta Bahía exterior de estos vientos rugientes totalmente abiertas entregadas al clima y a partir de ahí sortear dos o tres bahías muy desmembradas que son las que mostraba Francisco en sus primeras imágenes con respecto al territorio que contempla Taitao hacia el Pacífico en un trayecto que tiene aproximadamente ocho kilómetros por primera vez en este informe en el año 1908 se declara que la manera la única manera de llegar al Taitao es desde esta vía interior y se sugiere la vía de hacer una línea de tren donde sugería Ducua que sin un instrumento de transporte masivo iba a ser imposible o probablemente iba a durar siglos el trabajo en Rappel este proyecto es bien importante porque es la primera imagen que se tiene del proyecto del Rappel siguiente bueno como describía Sergio no es posible dimensionar la proeza que significó la edificación del faro Rappel sin comprender la estrategia constructiva que el edificio tuvo el impacto que generó sobre el paisaje sobre todo esta proeza de acabezar por el portesuelo y llegar al promontorio en este camino de 8 kilómetros y lo que estamos viendo ahora o lo que vamos a ver ahora es una secuencia de imágenes también tomadas por George Sleit en la época de 1908 hasta los finales de la edificación del faro respecto al proceso de obra para llevar a realización el faro el edificio del faro sobre el promontorio Cabo Rappel se considera la ejecución como mencionaba Sergio y el despliegue una línea férrea suspendida del suelo que sale desde puestos y su objetivo es en el fondo llevar los materiales que van a llegar desde el puerto hacia el cabo Rappel donde el promontorio el cabo Rappel donde se va a edificar el faro y por lo tanto esta vía recorre estos 7 kilómetros ya de la descripción que comentaban de pasar por distintos tramos desde el puerto atravesando el portezuelo en una senda de penetración cierto y llegando hacia el cabo éxito relevante dentro del proceso de la trayectoria de esta línea para un tren de trocha corta digamos que iba a llevar los materiales uno de los hitos relevantes dentro del proceso de esta línea es el galpón del campamento número 1 que como ustedes podrán observar en el horizonte de esta imagen se alcanza a ver la costa del pacífico es decir es la última instancia de abrigo antes de atravesar el puerto de suelo y llegar a la costa en ese lugar se sitúa este campamento los pilares de hormigón dispuestos a 4 metros de distancia obedecen a la necesidad de pegarse del suelo en una alta condición de inestabilidad como se puede ver por otra parte se observa el esfuerzo de mantener un solo nivel de tránsito sin duda tiene que ver con la eficacia del recorrido ofrecido a la locomotora de vapor que será la máquina que será la encargada de trasladar los materiales desde puertos light al promontorio entonces se mantiene el nivel como se puede ver y acá están los pilares del bigón que se disponen cada 4 metros y esta línea que se ve suspendida acá que por lo menos debe tener 4 o 5 metros de altura arrastra el mismo nivel de puertos light esta vez asomado hacia la costa del pacífico ya ha pasado el ya ha pasado el cortezuelo la línea se encuentra también en la costa con ciertos accidentes geográficos los cuales determinan ciertos cortes que hay que hacer en el terreno y estos cortes son fundamentales porque son huellas bastante elocuentes en este sistema férreo que atraviesa el paisaje otra cosa notable del registro del álbum de George Slyde que nos facilita a la familia Slyde a través de su nieta Carmen Slyde tiene que ver con el registro de los obreros acá podemos ver como los obreros están trabajando en el hormigonado de los pilares de apoyo de la línea férrea y son es mano de obra que de alguna manera George Slyde la convoca desde Chiloé entendiendo que las condiciones de trabajo que van a enfrentar en este territorio son bastante complejas por lo tanto echa mano ahí de la experiencia de los chilotes como para enfrentar la faena también es importante el registro que va quedando sobre el paisaje de esta costa de los pilares que cada cuatro metros insistentemente sostienen la línea acá se puede ver un retrato probablemente también de los autores probablemente uno de ellos no lo sabemos pero puede estar George Slyde retratado aquí y se puede ver también la locomotora ahí sobre la línea este registro fotográfico que tiene actualmente existe todavía y que está en formato de placas de vidrio ya de más o menos para que se hagan una idea de 13 por 8 centímetros fueron levantados para la investigación como ya dije a través de las facilidades que dio la señora Caña que es la custodia de este álbum y nos permite no solo explicar el proceso de obra sino que también entender el espíritu de la obra que son cosas como bastante importantes de señalar y que no puede decir que no puede por los planes o sea a través de esta imagen podemos rescatar el espíritu de la época destacar también este intento entre la línea y uno de los portes ya de cara al avance final hacia el remontorio donde finalmente se va a instalar se va a instalar el faro la imagen hablaba del corte número 1 acá está el corte número 2 que van a ser imágenes que más adelante vamos a ver que son muy importantes para el proceso de investigación ahí se puede ver el promontorio de 60 metros de altura respecto al nivel del mar donde se va a ubicar el faro de cabo la cometida final antes de elevarse hacia el promontorio se resuelve mediante una polea que está encima y arriba del promontorio y que levanta los materiales desde abajo donde termina la línea férrea donde la locomotora regresa sobre la misma línea y se levantan hacia el cerro donde ahí se puede alcanzar a ver ya las las faenas que están edificando el zócalo de la baliza el edificio del faro está compuesto por dos elementos ya está compuesto por la baliza en sí la cual tiene una altura de 16 metros sobre el promontorio es decir va sobre los 60 metros que otorga la metida del promontorio se le va a otros 16 metros de altura y esa baliza que está así asomada hacia el pacífico parece un edificio estilo arteco un faro de dos pisos de altura ya la obra desde abajo esta foto es muy buena en ese sentido desde abajo el promontorio puede ver la magnitud que tuvo la obra y lo que explica también los seis años de construcción que duró todo el proceso edificio de dos pisos de altura donde actualmente está se alberga toda la logística todo cierto todas las habitaciones de los fareros y toda la logística que requiere un faro para poder estar activo en estas condiciones de distanciamiento de cualquier lugar más o menos habitado el paro en este instante es una foto contemporánea cierto se erige sobre este promontorio se adentra bastante desafiante al mar desde la perspectiva arquitectónica uno no puede dejar de pensar de que tras la maniobra de ingeniería cierto ese promontorio es parte del edificio también es un socalo que le da una altura bastante importante sobre el nivel del mar y en ese sentido es un punto de visibilidad tremendamente importante de esta forma pero esta vez ya con el Rapper iluminado nosotros queremos entender la acción y etiquetoria del Rapper como la culminación de una obra mayor la red de faros australes una red que la necesidad de iluminar sus puertas penchadas pero que no tuvo que no se sintió concluida hasta visualizar la complejidad del territorio ¿verdad? donde Taitao era y sigue siendo una pieza relevante y fundamental la luz que prende el faro en 1914 es visualizar esa red ¿verdad? una estrategia de ocupación territorial que por medio de una infraestructura instrumental dibuja una constelación sobre una geografía un trazado de señalización marítima que pone de manifiesta la dimensión de la Patagonia occidental como una sola pieza de unidad territorial siguiente desde una perspectiva metodológica y para fundamentar lo que va a ser la segunda parte de la presentación y final es que nosotros tuvimos un buen tiempo desarrollando y buscando información tanto en el material bibliográfico especializado en cuanto a la descripción de los hechos históricos que define el desarrollo y comprensión de la estructura del territorio de la Patagonia occidental material publicado en cuanto a cartografía fuentes primarias de información donde contamos por ejemplo con lo que buscamos y descargamos la verdad del museo de la Directemar en Valparaíso del archivo nacional de la Armada también en Valparaíso de alguna información que estaba dando vuelta con algunas personas específicas conversamos con fareros que han tenido experiencia importante en el Faro Rapper como mencionamos también tuvimos acceso a las fotografías originales y a un archivo de un documento específico de George Slay por parte de la familia de ellos que vivían los nietos vivos y que mantienen una parte importante del material siguiente por ejemplo aquí hay el trabajo que hicimos desde las placas originales siguiente los documentos de época donde están por ejemplo todos los mandatos existe un archivo de obra la construcción del Faro Rapper tiene un libro de obra donde permite por ejemplo darnos cuenta que la obra que fue específicamente construida como línea de tren y como Faro de 1909 hasta 1914 tiene un registro casi como si se hubiese construido por una administración de obra tanto el listado de materiales todas las firmas de trabajadores los finiquitos alguna anécdota bien importante también tuvimos acceso a los planos de detalle por ejemplo del viaducto y del hospital de la línea de tren siguiente contamos y registramos el trazado de la línea detalle específico levantamientos posteriores por ejemplo el costizo después del terremoto de 1960 donde sabemos que la quinta réplica fue precisamente en la falla de Taitao y que contempló por ejemplo que se cayera todo el segundo piso del faro original del segundo piso de la casa de huéspedes la torre sigue siendo la original y que también sufrió la línea de tren con algunos alusiones que hoy día y daremos cuenta de ello luego interrumpe y tapó y socavó algunos cramos específicos de la antigua línea de tren planos originales de la baliza planos originales de la torre de la planta algunos detalles específicos en cuanto al diseño de la baranda superior por ejemplo o de la baranda de la escalera el dibujo que está a la derecha abajo tiene la firma original en 1914 de George Slyde aprobando ese detalle de la baranda siguiente como dice Sergio empezamos a encontrar en el proceso de investigación bastante material de alguna manera de distintas fuentes y la aproximación a las fuentes primarias nos empezó si es necesario en algún momento tomar la determinación de realizar un viaje de expedición que sacó la idea de buscar los vestigios de esta empresa que fue la construcción un viaje que se realizó por costa replicando desde Puerto Montt hacia el sur avanzando por los canales por el canal de Moralea y saliendo al Pacífico y experimentando un poco la posición del paro rapper desde la lejanía las imágenes que mostrábamos al principio pertenecen a ese viaje la expedición se conformó sobre los relatos que habíamos fundamentalmente en una observación directa sobre todas estas imágenes que habíamos encontrado y también muy apoyados también en las entrevistas que realizábamos con la señora Carmen Slyde que también nos mencionaba los distintos aspectos del viaje y de las situaciones que estaban muchos de las construcciones de ya hace un siglo en este estado la exploración convocó a dos fotógrafos expertos en el registro de detalles por un lado en el manejo de las placas fotográficas que hay que considerar que son placas que tienen un valor ya de por sí muy grandes son placas que tienen un siglo y que registran fotos de la Patagonia que hoy en día puede uno ver que hay zonas que están prácticamente igual y por otro lado un fotógrafo de territorio un fotógrafo de paisaje que iba a registrar toda la exploración desde el aire para ver qué arroja también en esa combinación de la expedición por tierra y por aire qué del camino qué de estos 8 kilómetros podríamos reconstituir en ese sentido vale la pena destacar que la ventana de tiempo porque uno tiene o que teníamos nosotros para poder recorrer los 8 kilómetros eran tan solo unas horas por lo tanto habíamos hecho un estudio bastante acucioso de los planos originales para poder seguir el sendero y de alguna manera poder hacer los hallazgos de la línea de esa manera en el mes de febrero del año 2018 tenemos la suerte fíjense nos toca un día completamente inusual una ventana de tiempo muy buena y desembarcamos en puertos slide y podemos ver estos son los registros actuales de que nos reciben los primeros pilares desde el que pasan de la playa cierto al interior de la selva en el primer tramo del proyecto de Debois la línea está todavía a ratos vigente viva bastante corroída en algunos casos y los pilares de hormigón se conservan en el estado que pueden ver ahí en las imágenes estos hallazgos que se van haciendo consideran siempre la georreferenciación es decir cada vez que encontrábamos un punto relevante lo mapeábamos y lo georreferenciábamos aparte de hacer registros fotográficos de esta forma nosotros podíamos reconstituir el trazado aquí pueden ver la línea férrea cómo está comida por la capa vegetal y eso hace que la capa vegetal también mantenga una mantención bastante buena de la estructura del fierro porque lo protege la corrupción salina en otras partes ya entrados dentro del primer tramo que es la penetración por la selva se puede ver que prácticamente la selva ya se ha ido comiendo la línea y se produce esta cierta de fusión un paisaje como nuevo que muestra elementos de la línea de tren nos parece fundamental destacar y como incluso la selva ha ido creciendo sobre la misma línea produciéndose y siendo fácilmente detectada en la línea en sus primeros metros en sus primeros dos kilómetros a Raco también la línea desaparece la selva ya prácticamente la destruyó y cuando ocurre eso empieza a aparecer lo que hoy en día es el parque nacional Laguna San Rafael ¿cierto? donde uno acá puede ver el camino que es parte del camino que lleva el faro en este instante que recorren los fareros ¿cierto? desde Puerto Slight hacia hacia el promontorio de Cabo Raper pero acá no se advierte la presencia de la línea de tren les mencionaba en las fotos históricas un hito importante en el kilómetro 2 del recorrido que era el campamento nosotros nos topamos con esta una de estas cierta decenas donde se podía ver una conformación de hormigón al acercarse nos dimos cuenta que era el estanque el estanque está ahí todavía contiene agua y aparecen estos elementos por ejemplo el deslice del agua donde aparecen entre las plantas y donde es posible todavía ver que el agua sigue acopiada o que ese estanque sigue vigente porque acopia agua probablemente las lluvias una vez saliendo de la protección de este primer tramo de bosque es donde aparece toda la acometida de lo que significó la línea de tren en la costa pacífica ya solamente quedan algunos rasgos del fierro mismo ¿no es cierto? del hierro a la línea pero lo que está muy presente es este viaducto que lleva más de 3 kilómetros que acomete la salida desde la selva de hoy día el parque Isla Buena San Rafael hasta el Cabo Rápido siguiente son imágenes significativas que uno puede de nuevo darse cuenta efectivamente que los planos originales fueron que el proyecto siguió su diseño los pilares están cada 4 metros y lo interesante es que van dibujando ¿no es cierto? van adecuándose para mantener el nivel que significa la línea de tren hasta el nivel del promontorio raper dibujando todo el ejercicio de absorber la variable del terreno topográfico donde algunas alcanzan siguiente donde algunas van alcanzando en un promedio entre 4 o 5 metros incluso alguna por ahí tiene 8 metros siguiente por ejemplo esta que es la más alta que mapeamos nosotros y que pudimos además georeferenciarla tiene 8 metros de altura y está puesta en lo que podríamos entender un lugar que está muy batido por la costa es decir acá hay mucho piedra de canto rodado hay una costa brava hay una costa de mucha ola de mucho viento siguiente vamos reconociendo detalles originales en un estado de conservación por ejemplo el madero de ciprés de las huaytecas probablemente si uno lee los informes de Dubuaca se da cuenta que hay todo un levantamiento de material en la zona donde el ciprés que se traía de Chiloé y también de la zona un poquito más al sur se trajo acá se elaboraron estas bases donde están ancladas al pilar por medio de una pieza específica de fierro que es la que hoy día se mantiene su lugar siguiente los mismos detalles de esa unión ¿verdad? es interesante ver lo que pasa con el viaducto cuando está entregado al pacífico en relación a lo que pasa cuando está protegido por la selva en el primer tramo la selva ha protegido la línea de tren en el segundo en el segundo tramo la línea de tren casi desaparece y donde aparece esta singular hilera de cuatro kilómetros casi interrumpida de pilares siguiente nuevamente en el objeto hay una foto anterior que mostró Francisco de la placa de la slide donde se ve que esta línea de tren atraviesa justamente ese lugar siguiente siempre siempre con el paisaje como decía hay veces que este camino que se hizo años después después de los años 60 pasa por encima la línea y después nuevamente aparece la línea mano izquierda siguiente y este es el paisaje del tramo final donde uno va va acompañado de esta hilera siguiente de esta hilera de pilares que va armando un trazado continuo hasta llegar al punto final donde está erigido el faro siguiente interesante como se muestra que siempre esta línea ahí por ejemplo aparece un segmento que fue robado por uno de los taludes o sea de los aludes que bajaron en el terremoto del 60 siguiente es interesante ver como muchas veces la línea va trazada en un punto específico de justo en el ecotono por decirlo así entre la rompiente verdad del mar que está demostrada por la ausencia de vegetación y por estos cantos rodados y donde después empieza un bosque impenetrado siguiente siguiente y así vamos avanzando siguiente así vamos avanzando hasta llegar al faro que hoy día como les contaba después del terremoto del 60 sufrió la caída del segundo piso estructura que hoy día está abatida en uno de los lados del promontorio siguiente pero nos encontramos con que todo el primer nivel es en estado original y la torre está completamente en su estado original con todos los detalles que fueron especificados y detallados dibujados y construidos hace un siglo más de un siglo atrás siguiente y donde además el faro responde a lo que nosotros entendemos como una como una estrategia bien clara de ir a buscar este promontorio sobre esa roca que apunta de nuevo la foto donde George Slider estuvo parado en el 1900 ¿no es cierto? que indica este paralelo sur que fue definido por Parker King en las primeras cartografías ¿no es cierto? como Cabo Rapper entonces el faro se erige siguiente se rige en una estrategia de 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 implantación donde se observa una una estrategia de escala territorial nosotros desde la formación de arquitectos del territorio entendemos aquí una estrategia territorial donde la línea de tren aparece como un instrumento como un trazado para llegar a fundar un hito en este lugar la dimensión de la geografía aparece presente ¿no es cierto? en esta marca en el territorio que representa el hecho edificatorio del faro Rapper siguiente el emplazamiento del faro despliega una estrategia sobre el mar austral y profundiza la dimensión occidental de la península teitado siguiente por tanto queremos entender que la acción del faro Rapper es una acción también significante por un lado soberanía por un lado seguridad pero también ya desde una perspectiva de 100 años después la vemos como una acción significante ¿no es cierto? una luz sobre el más remoto rincón de Aysén a principios del siglo XX siguiente desde una perspectiva retrospectiva acá hay un zoom de las cartografías de Simpson donde nuevamente aparece la imagen de la izquierda de este levantamiento frontal de la costa que hizo Simpson y que vio slide donde vio slide este portesuelo y donde hoy día además de que el Rapper ilumina no es cierto no solo aquel perímetro o esa geometría de iluminación propia de un faro sino también donde ilumina en su estrategia de planificación tanto en el viaje de slide como en el viaje y los estudios que hizo Dupois un estudio en torno a un área que significó Taitao ponemos ahí también una referencia y un guiño y por eso que se alumbra el himno de Ofki porque increíblemente el desarrollo que hace Emilio de Vivitz en Ofki en 1908 es el mismo viaje que hace Dupois para hacer su levantamiento del faro ellos viajan juntos desde Valparaíso Dupois se baja en Rapper de Vivitz prosigui a los keep bueno de cara un poco al cierre de la exposición que estamos haciendo aparece esta imagen de la oración propia de poder visualizar un paralelo de mucha importancia que es el paralelo de Cabo Rapper ¿cierto? el 46 49 18 que casi coincidente se puede ver que sobre el mismo paralelo se ubica también la base de operaciones de Puerto Slecht el recorrido se ve mapeado ahí abajo ¿cierto? de la línea del tren el punto del campamento 1 que mencionábamos en los relatos de las imágenes el último instancia antes de la apertura al Pacífico ¿cierto? de la parte del suelo y todo el desarrollo de la línea para llegar al promontorio donde se ubica bien día nos hacemos una pregunta nosotros de cara más bien a a entender la dimensión que ofrece no solo para la región sino también para la memoria del país en este sentido ofrece la historia que hay tras la edificación del paro Rapper en fotos aéreas uno puede ver que este paro ha ido de alguna manera quedándose solo es decir esta línea instrumental que acompañó todo el proceso constructivo y que dio origen a la posibilidad de edificar el faro hoy en día quedan solo algunos restos ¿cierto? que se están fusionando con el paisaje más si hoy en día nos hacemos la pregunta ¿cierto? este faro hoy en día está en un parque nacional está en un nuevo contexto en una nueva conciencia si George's Light posiciona Taitao en 1900 lo abre a la modernidad nosotros podríamos plantearnos hoy en día que la condición del faro en el parque nacional Laguna San Rafael que es reserva además de la biosfera y todos estos hallazgos que están en muy buen estado nos hacemos la pregunta sobre cuál es la condición que patrimonial en la que podemos adentrarnos al entender esta memoria esta memoria edificada y de alguna manera inscrita en el paisaje como un tiempo en ese sentido cuando desembarcamos de un punto slide y tuvimos esas horas en esta zona uno no solo se encuentra con la línea se encuentra con una fauna y una naturaleza increíble bastante única que todavía está bastante virgen en cierto sentido el camino es un punto notable del campamento en planta la vista del dron donde al medio podemos ver el estanque y donde se puede ver la huella que dejó las instalaciones del campamento sobre el crecimiento de la selva y pueden ver ahí el camino y lo cercano que el camino va respecto a los hallazgos que se van haciendo en ese sentido es muy posible pensar por qué no que ese camino puede ser algo más que el camino de servicio hacia el faro sino que es un camino que va reuniendo y va contando una historia de tal vez la primera acción sobre el territorio o la primera acción que edifica el estado chileno sobre el territorio de Aysén la imagen que muestra los dos frentes del Ceno Hopper de hacia arriba de la imagen está el océano pacífico ¿cierto? la playa donde se alcanza a ver todavía ese puerto donde estaba ubicada la grúa de desembarco de los materiales de Puerto Slime de alguna forma todo se resume a través de esta lámina es una lámina que mapea les comentábamos que todos los hallazgos fueron registrados fotográficamente y fueron mapeados entonces de alguna manera podemos construir o pudimos reconstituir ese recorrido a través de esta imagen o este plano esta lámina que pone en relieve las dos cosas que la investigación de alguna manera entiende de mucho valor que es el posicionamiento del paralelo 46 49 y 18 un paralelo prácticamente diríamos en la historia de la navegación y el que ilumina Rappet un paralelo paradigmático ¿cierto? y como la línea de estos ocho kilómetros de alguna manera da cuenta todavía en algunas partes en fusión con la selva en otras partes desaparece y nuevamente se funde ¿cierto? en los pilares con el paisaje da cuenta de esa historia que de alguna manera está contenida en ese sentido por reflexión de cierre pensamos que la pregunta sobre el faro ráter hoy es un faro ráter que es una mera verificación del estado en que se encuentra una obra que podríamos considerar paradigmática en la ingeniería chilena ya la pura historia el puro patrimonio desde el punto de vista patrimonial ya la pura historia y los vestigios de la historia de las obras de ingeniería es suficientemente potente como para su valorización en términos como de patrimonio cultural sin embargo estos hallazgos insertos en el contexto del parque nacional como una especie de reflexión que la concretiza más el patrimonio natural está acá también presente y de alguna forma uno se va encontrando conjunta la línea con estos fósiles de ballenas ballenas que lo acompañan a uno durante todo el trayecto albastros que te van acompañando durante todo el trayecto y uno se va encontrando no solamente con la historia de la obra de ingeniería sino que se va encontrando con la la naturaleza de Taitao en un estado que repetimos al poder acceder al álbum de Sly y ver las fotos de la Patagonia es muy impresionante ver una imagen de la Patagonia original del año de 1908 y contrastarlo en una visita a terreno y darse cuenta que las cosas siguen relativamente igual en cuanto a términos de paisaje es muy potente esa fusión de esta historia de la ingeniería con de alguna manera el momento que estamos viviendo desde la perspectiva de la conservación paisajes como estos ya de cara al CR donde uno puede congregar en una sola imagen fotográfica la historia de la ingeniería los rodados que produjeron los terremotos de los años 60 la costa de Isén su vegetación y de alguna manera todo a la mano y con esta imagen podemos ver en perspectiva toda esta línea que está desapareciendo y que acompaña este emplazamiento de un faro que hasta el día de hoy presta funciones y que de alguna manera queremos cerrar con esta imagen a través de esta reflexión de qué significa hoy en día la posición del faro rapper y todo el rango de protección medioambiental que está eso es bueno agradecemos la presentación de Sergio y Francisco les cuento que tenemos en este momento 139 personas conectadas en nuestro canal de YouTube del Museo Regional de Aysén lo agradecemos mucho de verdad Francisco, Sergio hay muchos comentarios de felicitaciones por lo destacado de la investigación por los datos históricos maravillosos que ustedes presentaron ahora quizás una pregunta un poco para una respuesta que tengo aquí me preguntan si esto va a quedar grabado esta charla si efectivamente va a quedar guardada en nuestro canal de YouTube del Museo Regional de Aysén para que después puedan revisar a quienes se interesan en el tema una pregunta un poco ya para ir como redondeando un poco algunas ideas si nos pueden contar nuevamente para la gente que se sumó no se sumó desde el principio quién patrocina esta investigación cómo nace esta investigación y ya luego vamos haciendo otras preguntas que están apareciendo en el chat del canal de YouTube bueno es una investigación que patrocina la Escuela de Arquitectura de la Universidad Finisterra desde el año 2017 hasta hasta hoy esto es una etapa para nosotros es una etapa que se está cerrando esta investigación académica pero donde se origina bueno el patrocino viene específicamente durante el 2017 2018 2019 por parte de la Universidad Finisterra y por un trabajo que hemos hecho con Francisco que yo me remontaría casi el 2014 en cuanto a buscar información en cuanto a recopilar datos en cuanto a ver las ventanas que tenía el rabio porque hay poca o sea hay información pero no hay mucha la verdad que está bastante repartida y ha sido un trabajo muy lento y por qué no decirlo súper serio de intentar no dejar cabos sueltos o sea donde hemos visto una pista hemos ido y eso ha sido un trabajo lento pero que hoy cuenta con una con una documentación y un archivo muy completo con respecto al proyecto Sí es interesante porque finalmente tiene muchas aristas uno puede sentarse únicamente por ejemplo en el tema de la construcción de la línea férrea y ya es un tremendo tema la construcción del faro ya es otra o todo el archivo histórico además que ustedes mostraron que han recopilado ya también es un tremendo valor ¿Cómo? No uno puede rastrear por ejemplo las personas Juan Ulrich que fue por casi tres años jefe de obra en el faro Ráper hay anécdotas importantes de gente que se murió en el faro Ráper durante la construcción y están los nombres y apellidos de esas personas hay tumbas personas enterradas alrededor del faro Ráper eso es la parte de la construcción o sea hay una historia en esa epopeya hay muchas historias y están todas hoy día documentadas y contamos con ellas por otro lado están las historias de los mismos fareros hay gente que estuvo que estuvo mucho tiempo en este faro familias completas ¿no es cierto? en el rol que cumple la armada y la escuela de fareros en el lugar imagínense que es un faro que está desde 1914 con personal ahí es decir hay gente que está habitando en Taitao antes que en Coyá y que probablemente en varios lugares del mismo desarrollo interior de la región de Aysén entonces es una historia que da las mismas cartas el estudio de las cartas cartográficas da también una charla completa o sea hay muchas hay muchas perspectivas para mirar Taitao y el cabo Ráper desde un punto de vista de metodologías de investigación e incluso distintos intereses de personas y profesiones es bastante notable en el sentido de lo que estaba hablando Sergio nos tocó conocer los fareros obviamente entrevistarnos con fareros en Valparaíso los fareros reconocen en el el faro Ráper un 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 punto dispuesto en sus situaciones de servicio siempre hablaban de él en términos muy emotivos o sea esta relación con un contexto geográfico encima están metidos en el mar por un lado con este promotorio pero también está este otro mundo del seno hopper más protegido entonces se refieren a este lugar de un lugar que los que los conmueve mucho y la verdad que las fotos en ese sentido creo que hacen el registro de los fotógrafos de Macarena Quezada de Federico Maiz que son los colaboradores en ese sentido dan cuenta también de esa elocuencia del paisaje que muchas veces es difícil de transmitir en un formato como el que estamos ahora pero como decía Sergio aquí hay muchas capas de historia como sustratos distintos líneas de investigación dentro de la investigación que nos surgen y la presentación de ahora es una suerte de resumen de todos esos aspectos que se fueron recopilando de esta historia que como dice Sergio la investigación tiene muchos años la escuela nos patrocina hace unos tantos pero tiene esta cosa de ir buscando distintos nichos de información que están desperdigados también dentro de Chile hay parte de información que está en el paraíso otros que están en Puerto Montt hay otros que están en el lugar otros que están en Santiago entonces todas esas condiciones de acceso a la fuente hacen que el trabajo también investigativo tenga cierta una cierta demora sí no pero yo creo que es increíble la cantidad de información que han juntado seguro que después de esta presentación porque tiendo igual que es la primera que hacen como y como dices tú bien Francisco es como a modo ya más de resumen de todas las aristas que puede tener este todo este trabajo de investigación que ustedes hicieron seguro que ya se van a ir perfilando también como por donde siguen ustedes o sea me gustaría un poco que nos contaran cuál creen ustedes que ahora es otra etapa ya en su trabajo ustedes están difundiendo la investigación que viene para este grupo de investigadores que están tan motivados con el tema del faro rapper y aprovecho de hacer un paréntesis para saludar también porque la señora Carmen Sly también se conectó envía saludos y también han llegado muchos saludos para los fareros o sea se entiende igual que es como casi una comunidad como tú dices Francisco muy importante y qué bueno que puedan sentirse reflejados en esta presentación sobre el faro rapper ¿qué viene entonces ahora en esta etapa de investigación de faro rapper? ¿no te escucho Sergio? Sí Es una pregunta es una pregunta que no hemos hecho bien seguido en esta etapa de siempre ¿verdad? yo creo que aparecen muchas cosas yo tengo nosotros tenemos perspectiva de ojalá desarrollar con el apoyo de ustedes ¿verdad? una postulación a la declaratoria yo creo que este faro no es monumento porque nadie ha presentado la declaratoria pero aquí están todos los antecedentes para que eso sea casi inexcusable ¿verdad? pero también sabemos que la declaratoria si bien es un instrumento importante no resuelve digamos poner en valor en la perspectiva actual lo que significa el rapper hoy día o sea para nosotros es súper importante y se abre todo un mundo de posibilidades cuando nos damos cuenta de lo que hoy día significa el rapper en el contexto geográfico donde está Parque Nacional Laguna San Rafael ¿verdad? o sea podría perfectamente considerarse la realización de un museo de sitio de un sendero de 8 kilómetros en uno de los lugares más prístinos trekking por decirlo de alguna manera de un museo de sitio que vaya recorriendo parte de este proyecto y de esta mixtura de lo que uno pudiese entender de patrimonio propio del siglo XX cultura con el patrimonio propio de lo que nos tocará probablemente en el siglo XXI ecología y conservación ¿verdad? no imaginamos un libro ¿por qué no? creemos que el material recolectado si bien hay probablemente hay que ordenarlo y editarlo hoy día está súper ordenado la verdad pero sabemos que esas son palabras mayores pero creemos que da para un libro de todas maneras en cuanto a la misma apopeya quizá creemos que parte del material recolectado debiese ojalá irse y quedarse y salvaguardarse en el museo regional de Aysén entendemos que las posibilidades también que ofrece el paro como hito o como historia ¿verdad? también puede ser una oportunidad para hacer publicaciones en cuanto a la vida de los fareros o sea creo que hay muchas cosas que nosotros nos imaginamos desde la perspectiva de los arquitectos y ambos somos arquitectos de profesión y ambos ejercemos la digamos la profesión de manera bien concreta cada uno con su oficina y sus cosas ¿verdad? creemos que también es posible hacer intervención en cuanto a un museo de sitio por ahí yo creo que sería una experiencia muy interesante como un proyecto que a mí me dan lo visualizo lo vi en el horizonte y me encantaría echar a una no desde no desde las ganas de proyectar sino más bien desde las ganas de valorar ¿ah? Me sentió también Ángela complementar la idea de poder presentar con la plataforma del museo regional el del CEN abre yo diría una proyección desde el sentido de poner el tema en una escala diferente de intereses también y investigación o sea la investigación académica tiene un valor importante pero por otro lado nosotros nos damos cuenta que este el material que se ha ido juntando y toda la historia que hay acá requiere una escala de difusión distinta en el sentido que tiene un impacto regional al menos regional creo yo para la importancia que tiene esto para el CEN y ¿por qué no? ¿cierto? para toda la historia del país entonces entendemos que también las proyecciones tienen que ver con la posibilidad de salir de un pequeño formato digamos de trabajo en el que estamos de alguna manera funcionando y también empezar a compartir esto en otras instancias con la comunidad en ese sentido la alianza entre la Finisterra y el Museo Regional del CEN nos permitió este canal ¿cierto? entonces claro vemos distintas perspectivas soñamos el proyecto se ha sido soñado soñábamos con ir a puertas light soñábamos y se han ido dando las cosas hemos ido construyendo esa senda y también en ese sentido pensamos que publicaciones o en otras instancias como esta ¿cierto? donde se pueda participar con la comunidad con canales abiertos a la comunidad y de forma extensiva perfecto voy a llegar un tema más a esa pregunta inicial Ángela que es las variables de los organismos que están en torno al RAPER hoy y que también ofrecen oportunidades o sea el RAPER hoy en día es un dispositivo un instrumento que le pertenece a la Armada aprovecho de dar la gracia a toda la dirección de la Armada a la articulación del contrama este Ortiz que fue los que nos llevaron de manera muy generosa al lugar la Armada está metida o sea está involucrada de manera concreta la CONAF por decirlo así ellos son los que salvar guardan todo alrededor donde hoy día está el RAPER hay interés hoy día por ejemplo de organizaciones como Amigos de los Parques que les interesa poner en valor también ciertos elementos no solo naturales sino patrimoniales y culturales en torno a la desprotegida o sea yo creo que lo interesante del RAPER es que conjuga o más bien está la oportunidad de conjugar distintos intereses en un punto común organizaciones que tienen distintas acometidas distintos mandatos y que confluyen en un punto específico en una marca casi fundamental en nuestra luz ¿no es cierto? yo creo que ahí también hay una oportunidad de armar algo importante perfecto perfecto es como lo hablamos me acuerdo en marzo cuando conversamos de que finalmente como que esta investigación igual tiene el mismo efecto del faro o sea ilumina un área como igual que completamente ya dicho está de amplias proyecciones todo lo que es península teitado ya nombraron que es parte de una reserva es súper importante está el tema de Ofki también del mismo de Ofki todo el tema ballenero nos preguntan también bueno y ahora se suma todo este trabajo histórico y arquitectónico sobre este tema puntual del RAPER preguntan si el don George tenía alguna bitácora si a eso igual tienen acceso y si por ejemplo se hace alguna mención en lo que ustedes leyeron sobre presencia indígena en este territorio en particular mientras se construye el faro ¿tienen alguna referencia a eso? si tenemos referencia de manera directa e indirecta la referencia directa es que existe una serie de informes mensuales desde 1900 hasta 1914 que o sea no uno por mes pero están bastante seguidos y esos documentos los tenemos existen digamos son propiedades de la directa mar y y ahí digamos se establece que que o sea de alguna manera se muestra el proceso completo la primera pregunta con respecto a la ¿cuál era de la bitácora? entonces están estos informes de primera mano firmados por George Slay y también existió y esto nos da cuenta la familia la nieta hoy día se naciona Carmen Slay nos da cuenta que existió un informe pero que se que desapareció se perdió existía una bitácora personal o sea por un lado estaban los documentos oficiales que dan cuenta y que están en una buena parte documentados y por otro lado estaba esta bitácora personal a modo diario vivía que se perdió existe la del faro evangelista pero la del rapper se perdió y en esa bitácora entiendo también con conversaciones con la familia Slay existían algunas más de una referencia a poblaciones jahués harichonos pensemos por ejemplo que o sea hay que poner los parámetros si hablamos solamente de Patagonia y Cono Sur esta es la misma época en que Lucas Bridge vivía al sur de Tierra del Fuego con 14 años ¿verdad? la historia de Chacleton en la Antártida es en 1914 el mismo año en que se prende el faro o sea esta es una historia bastante antigua para el Cono Sur y eso efectivamente esos documentos hablan de indígenas en la zona en que se intercambiaban cosas y que cambiaban algunos elementos hay una referencia súper clara por ejemplo en los primeros años de la senda de cuando se estaba abriendo la brecha de tren que van algunos chilotes a matar unos lobos para hacerse zapatos la misma historia que cuenta Chacleton en la Antártida en su viaje a la Endurance entonces esa es una historia muy interesante porque se ponen ponen paralelo las historias que estaban pasando en ese tiempo en la Patagonia del paralelo digamos 46 hacia abajo mencionan por ahí en los comentarios algo también que no sé si quedó se nos puede quedar en el tintero pero George Sly tuvo un una alegación muy importante con este lugar esto fue de todos los paros tiene como una un carácter emotivo también él va muchas veces a vacacionar con su familia nos cuenta la familia Sly acá mientras está el proceso de construcción entonces hay una carga hay un interés por este punto que ha revelado hace como 100 años y que de alguna manera nos vuelve a latir ahora nos vuelve a latir nos vuelve a ser presentes de que de que de que alguna manera esa historia debe salir desde el puro hecho de ser una señalización naviera nada más tiene que tomar una escala una magnitud que es la que le corresponde a la empresa que generó el ingeniero y todo el esfuerzo que tuvo por hacer esto o sea él conoció el territorio sin duda que están las notas están los encuentros con indígenas de todas maneras pero es porque hay un vasto conocimiento del territorio costero de la Patagones es impresionante lo que dice la tesis en ese sentido la precisión de una coordenada específica que se ilumina y con eso de alguna manera se abre la trapananda entera que es un territorio que durante siglos estuvo cerrado hay un ojo ahí que supera creo yo el puro hecho profesional ¿cierto? sino que hay un George Sly que tiene slag geógrafo slag fotógrafo slag hay una personalidad muy importante que poner en valor y que el territorio todavía lo confiere perfecto Sergio Francisco ya en honor al tiempo vamos a ir cerrando lo primero es felicitarlos los comentarios que hemos recibido van mucho en esa línea estamos súper contentos de que les haya podido interesar el tema sabíamos que así iba a ser sabíamos del trabajo enorme que han desarrollado y que se resume en parte en lo que hoy día nos mostraron de parte del museo ¿cierto? también un poco como de las preguntas que se hacen de cómo se avanza la puesta en valor patrimonial de este lugar sin lugar a dudas ahí parte de nuestra alianza va a permitir ¿cierto? y esperamos que de alguna manera termine avanzando con la declaratoria y con otros productos que puedan también siempre ir relevando este tema no sé algunas palabras finales de algunos de ustedes para ya también cerrar y agradecer también a las personas que se sumaron ¿cierto? ya les comenté siguen siendo sobre 100 nuestras las personas que nos están viendo así que un saludo también para ellos y recordarles que la conversación va a quedar en nuestro canal de YouTube del Museo Regional de Aysén Sergio Francisco no más que agregar el proyecto yo solamente agradecerte Ángela agradecer a Gustavo y a todo el equipo del museo agradecer a la oficina Guzmán del artigo agradecer a Patricio Maldonado de la Erectemar agradecer la articulación del Cochamaster Free aquí hay mucha gente metida la misma familia Sly hay un trabajo grande de gente que ha querido compartir esto y para nosotros de verdad es súper importante que ustedes hayan querido ser partícipes de esto y podamos mostrar esto por primera vez desde Coyay que no es cierto desde la capital de la Patagonia profunda como le llamamos ¿verdad? este trabajo que sin duda dará para seguir avanzando en algunas cosas más concretas pero como palabra de cierre solo agradecer la plataforma y y nada nos seguiremos viendo en una hoja de ruta para hacer una analogía a lo naviero ¿verdad? con respecto a este proyecto por mi parte nada sumarme al agradecimiento bastante satisfecho yo creo que Sergio también valga la valga la nota Sergio está en Puerto Vara yo estoy en Santiago estamos todos disociados ustedes están en Coyay que es impresionante ver que hay tanta gente que se motivó por ver esta historia es tremendamente importante para nosotros eso para poder discutir en ese sentido el agradecimiento al Museo Regional de Aysén y también el agradecimiento a nuestra escuela que nos dio la oportunidad de poder como docentes ¿cierto? llevar a cabo esta investigación no es fácil que te presten recursos para llevar a cabo para investigaciones académicas y ya investigaciones de este tipo más difícil aún entonces siempre reconocer ahí el apoyo que tuvimos en ese sentido y que es fundamental para poder hoy día estar haciendo este cierre aquí con ustedes entonces en ese sentido solo agradecimiento que bueno bueno más que un cierre yo creo que esto es una apertura del tema nuevamente las gracias invitamos a las personas que están conectadas también a que nos sigan a nuestro canal de YouTube que se suscriban Museo Regional de Aysén y lo mismo en nuestra cuenta de Facebook y de Instagram que es donde constantemente y más en este contexto ¿cierto? desde que estamos trabajando desde la virtualidad los invitamos a que se sumen a la programación que como Museo Regional de Aysén estamos haciendo así que eso un abrazo a la distancia y éxito para lo que viene para la investigación del RAPER saludos muchas gracias gracias Ángela chau chau saludos a Daniela ahí que están las cosas gracias 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 Gracias.